¿Qué quieres que haga? Le dice el maestro, aquel pobre ciego que un día le encontró Le dice al maestro, quiero que me sané Que toda mi vida ciego he sido yo Le dice el maestro, quiero que sea sano Le puso las manos y aquel ciego vio Feliz y contento, gritaba de gozo Y a toda la gente le testificó Ahí viene el maestro, gritaba la gente Por donde él pasaba su gloria se vio Salvo a los perdidos, sano a los enfermos Y aún a los muertos él resucitó Ese es el mismo de ayer y de hoy Por todos los signos de la eternidad Él es el que salva, es el que perdona Él es el que al hombre da felicidad Ahí viene el maestro, gritaba la gente Salvo a los perdidos, sano a los enfermos Y aún a los muertos él resucitó Ahí viene el maestro, gritaba la gente Por donde él pasaba su gloria se vio Salvo a los perdidos, sano a los enfermos Y aún a los muertos él resucitó ¡Suscríbete al canal!